Soy el capitán Víctor Alejandro Pimienta Salazar, cédula de identidad 17 millones 075 290. Mi participación en la operación Gedeon empieza el día 30 de abril de 2019, donde fui buscado activamente por los organismos de inteligencia venezolana, específicamente el DGCIN, ya que fui vinculada por mi participación en la operación Libertad, por lo que me vi obligado a huir del país el día 15 de julio de 2019 hacia el país de Colombia, específicamente a la ciudad de Barranquilla, donde me residí hasta el mes de agosto-septiembre, donde mantuve comunicación con el capitán Antonio Sequea. Nos reunimos en la ciudad de Bogotá y él me plantea una operación militar organizada por el gobierno norteamericano, liderado por el presidente Donald Trump. Allí él me explica la situación, yo acepto participar, a partir de ese momento empezamos las reuniones de coordinación, hasta en el mes de diciembre nos dirigimos hacia la ciudad de Río Hacha, específicamente el departamento de La Guajira, donde conocí al mayor general Clíber Alcalá, quien ya tenía tres grupos conformados por militares desertores venezolanos. Allí también conocimos al ciudadano Jordan Grau, quien es representante de la empresa de seguridad norteamericana Silver Corp, donde él nos plantea que se encargaría del suministro de armas y el entrenamiento de las personas de los tres grupos conformados por los militares desertores. También nos presenta ese mismo día a dos ciudadanos norteamericanos soldados, quienes se encargarían del entrenamiento en técnicas de combate cercano y combate en áreas confinadas. También se nos suministra en ese momento 10 fusiles con 900 cartuchos sin percutir. Empiezan los entrenamientos ahí en la ciudad de Río Hacha, por estos dos ciudadanos norteamericanos, hasta el mes de marzo, donde le fue retenida un lote de armas, a cual el mayor general Clíber Alcalá, lo cual lo obligó a entregarse a la justicia norteamericana para su posterior deportación, ya que era requerido por la DEA. A partir de allí nos dirigimos hacia la Alta Guajira, donde fuimos recibidos por un arco y traficante colombiano, alias Doble Rueda, el cual nos apoyó logísticamente y en el terreno donde íbamos a perrotar a partir de ese momento. También quiero anotar que en la segunda embarcación, donde yo me encontraba a bordo, iban tres fusiles y una cantidad considerable de equipos tácticos como pasamontañas, cascos, uniformes camuflados color arena, botas, chapas identificadoras, pasamontañas. Una vez el capitán Sequea recibe la información que la primera embarcación donde iba Alias Pantera fue detectada y emboscada, las personas que iban con nosotros nos piden que nos acerquemos a la costa para ellos desembarcar porque ya no se sentían seguros. Lo que procedemos a hacer es donde ellos se bajan con los tres fusiles y el material que acabo de mencionar. Entre los que puedo mencionar de que se desembarcaron en esa costa está el capitán Jesús Ramos, Alias Chacal, un capitán de apellido Gutiérrez, un teniente de apellido Parra, un teniente de pseudónimo Job, entre otros.